Oscar el Mac para Lucha Libre Online y en español nadie lo hace mejor y estos dos caballeros, los inmortales, los actuales campeones mundiales en pareja de WWE, lo dijeron y yo di fe, ellos lo dijeron, ellos dijeron que la verdad, ellos la tenían y que es absoluta y que todo el mundo se iba a enterar, así que muchachos, este próximo 8 de abril, WWE regresa y va a llenar nuevamente el Pedrín Zorrilla en San Juan y ustedes van a estar allí, que la gente puede esperar de ustedes. Los flamantes campeones de WWE. Mira, regresamos al pueblo que vio nacer a los campeones mundiales en pareja del Consejo Mundial de Lucha, a los inmortales, al Pedrín Zorrilla. Regresamos al inmortal, obviamente, vamos a seguir demostrando por qué somos los inmortales, por qué somos la pareja número uno, no solamente en el Consejo Mundial de Lucha, sino en todo Puerto Rico y eso lo vamos a demostrar este sábado en el coliseíto Pedrín Zorrilla. Mira, yo le aseguro a todo el mundo que el que todavía no ha creído, los portadores de la verdad los van a convertir en creyentes, porque están viendo a los campeones mundiales en pareja, no de ahora, de este año. Y vamos a seguir escribiendo historias porque se acerca el más grande de todos, aniversario 50. Y esto está recién comenzando, los reyes de la montaña. Tapia, Oli, seguimos con la verdad y es absoluta. Bye, bye.